ASTRONET, el poder del internet. Porque los nuevos retos requieren soluciones 100% digitales. Al optimizar los recursos, tendrás más tiempo para ti y tu familia. Internet dedicado, videoconferencias, red privada virtual, ciberseguridad, voz IP, cámaras de seguridad, controles de acceso. Solo los que se adaptan sobreviven. Impulsar, acelerar tus objetivos. Entremos juntos a una nueva era. ASTRONET te hace más fuerte.